¿Usted de verdad me pregunta si el menú infantil, el menú para niños es relevante? Pues por supuesto que sí, en la gran mayoría de restaurantes los niños son uno de los tres factores principales para jalar el tráfico de la familia, del grupo, del núcleo familiar. Claro, si usted es un restaurante enfocado únicamente en parejas, en momentos románticos, de pronto se vuelve menos relevante, pero la gran base de restaurantes necesita incluir la familia si quiere tener el hábito de consumo, porque hay unas razones y momentos de consumo que naturalmente incluyen a la familia. Y el elemento número uno para tomar la decisión es la mujer. Después vienen los niños, después vienen los abuelos y de último los hombres. El menú infantil y las opciones para niños son claves para lograr la recompra, porque puede que una familia vaya una vez, pero si no encontró para que el niño comiera y para que el abuelo comieran, es muy probable que nunca vuelvan a ser restaurante. Haga un trabajo desde diseñar el portafolio de alimentos para la tarjeta de Bayer Persona de su cliente para el segmento de cliente y con eso toma decisiones técnicas con respecto a qué portafolio usted debería tener dentro de su restaurante. Gracias por ver el video.